Estamos bastante tranquilos respecto al curso de la enfermedad. Prácticamente estamos hace bastante sin casos nuevos. Ayer creo que el informe fueron 37, 38 en toda la provincia. Así que evidentemente estamos con una curva descendente importante a nivel país. Esto hace que la gente se haya relajado, pero ¿se siguen aplicando las vacunas? Sí, sí. Nosotros desde que iniciamos la campaña continuamos. Porque como todos sabemos, se hizo la primera, la segunda, refuerzos, terceras dosis. Acorde a las poblaciones, objetivo se fueron aplicando las dosis. Ahora, la nueva directiva que hubo es para la gente que viaja al extranjero y que le piden las vacunas aceptadas por la Unión Europea, por Estados Unidos. Que en ese caso, con una certificación, el pasaje, el ticket de vuelo, o algún tipo de documentación de que acredite que va a viajar, puede hacerse una cuarta dosis o un refuerzo, teniendo dos vacunas, así poder tener las dos vacunas autorizadas y poder viajar. Esto le pasó fundamentalmente a quienes se aplicaron a Sputnik. Exactamente. Por eso, que sean vacunas aceptadas, ¿sí? Para Estados Unidos, para Europa. Entonces, sí, casi todos tenemos dos Sputniks, ¿sí? O una Sputnik y después otra. Entonces, lo importante es ese, de que se autorice esa. Porque en un momento no se podía hacer una cuarta dosis a no ser que haya transcurrido el tiempo establecido. En este momento, si lleva un mes o lo que sea, lógicamente que no está recomendado desde el punto de vista epidemiológico. Por eso tiene que firmar una declaración jurada. ¿De qué va a viajar? De que va, claro, de que acepta hacerse esa vacuna. Bien, ¿por lo pronto la mayoría de la gente hoy se está aplicando la tercera dosis o ya la cuarta? No, estamos en la tercera. O sea, de acuerdo, bueno, más vale que en las edades, estamos en la fase pediátrica. O sea, se están haciendo, digamos, todos los que son la campaña con distintas poblaciones objetivas y las distintas vacunas que tenemos disponibles. ¿La gente puede optar por qué vacuna se aplica en su tercera dosis? No, no, no. Eso es de acuerdo a esquemas. Hay vacunas que no se pueden recombinar, que no se pueden combinar con otra. Y otra que es de acuerdo a la, digamos, la stock, la vacuna que se tiene. Se sigue, se continúa vacunando con el turnero de la provincia y también se hace vacunación espontánea. Eso se van, digamos, publicando acorde a la... Por ahí no damos las directivas porque es más confusa que aclaro. Entonces, si alguien tiene dudas respecto a cualquier situación, un chico, un adulto, uno con comorbilidades, que llame al hospital y ahí el caso puntual lo van a informar correctamente. Siempre que se viene a vacunar hay que traer el carné de vacunación. Sí, sí. Es importante que ese documento se preserve. Hay mucha gente que lo pierde, se arruina, entonces hay que hacerlo de nuevo. Pero bueno, lo importante sería que lo conserven y que lo cuiden. ¿Cuántas dosis se aplicaron aquí en el Hospital Sucha? Y estamos llegando a las 50.000. Digamos, hablando en general, sin discriminar tipo de vacuna, o sea, marca o edad o dosis. Por lo pronto, entonces, en los próximos días llega a las 50.000 dosis. Un esfuerzo grande de todo el personal que ha trabajado intensamente para esto. Así es, sí, sí. A pesar de que, bueno, ya tenemos una rutina más relajada, porque bueno, antes estábamos haciendo 300, 400 vacunas por mañana. ¿Y cuántas hacen? Y ya, digamos que es medio incierto, porque supongo que hay 100 turnos y después espontáneo puede haber 10, 20, 30 o 50. O sea, eso es imprevisible. Pero bueno, se completa la jornada con toda la demanda que existe. Bien. Mucha gente tuvo COVID y había una recomendación oportunamente de que había que esperar 3 meses para aplicarse la tercera dosis. ¿Esto sigue siendo así? No, no, eso se modificó y bueno, después del mes se puede hacer. Eso va, digamos que, yo no entiendo mucho el punto de vista infectológico o epidemiológico, pero bueno, eso va cambiando, ¿sí? Porque en su momento tenía que pasar 3 meses, después creo que vino 20 días. Entonces eso va cambiando. De todas maneras, insisto en lo que dije hace un minuto. Ante la duda, consultar por teléfono al hospital. Entonces ahí le van a evacuar bien la consulta y le van a dar la respuesta correcta. Por lo pronto, el turnero de la provincia sigue asignando turnos, la gente lo cumple y además de manera espontánea, aquel que quiera por X razón que no lo hizo anteriormente, se puede aplicar la tercera dosis. Estamos insistiendo en la vacuna espontánea de primera y segunda dosis a aquellos que o no pudieron o no quisieron. Hay mucha gente que tenía miedo, bueno, ya hay pruebas acabadas de que la vacuna es efectiva, sin discriminar cuál, todas han tenido la misma efectividad. Por lo tanto, cualquiera está buena. También hay disposiciones nacionales o provinciales donde dicen que para entrar a determinado organismo estatal o a determinada empresa o a determinado evento hay que tener un esquema completo de vacunación. Esto motivó también a que mucha gente se aplique la dosis. Sí, es así. Pero bueno, es el pase sanitario. Sabemos todos que no se cumple mucho. O sea que sabemos de que todos vamos por ahí, vamos al cine y nunca piden eso. Pero bueno, eso también habla de la madurez de la población, de que a pesar de que no existe esa exigencia tan rígida, sin embargo la gente se vacunó y se sigue vacunando. Doctor, la última. Afortunadamente los movimientos antivacunas no han tenido tanta fuerza aquí, al menos en nuestra región, digo por los porcentajes enormes de vacunación que hay. Sí, yo creo que hay una cuestión de que acá estos grupos empezaron tarde. Entonces fue muy difícil remarla ante la evidencia de cómo la efectividad de las vacunas. En otros lugares donde todavía no se podía demostrar la eficacia de la vacuna porque no había vacunado y la enfermedad se estaba cursando, fue más, prendió más. Pero acá como a las pruebas se remitía a todo el mundo, o sea que bajaron la cantidad de casos y la gravedad. Doctor, la última. Para terminar abordamos otra temática que está referida en esta oportunidad a la campaña de vacunación contra la gripe. ¿Ya se está estableciendo para el personal de salud? Sí, la primera etapa de la vacuna antigripal es para el personal de salud. No tenemos mucha información respecto al resto de la población, que bueno, que es acorde a lo que siempre se hace, cierto que, bueno, algunas obras sociales llegan las vacunas a las farmacias, pero bueno, eso se va manejando en el día a día. Bien, bien. Doctor, muchas gracias. Sí, como siempre. Si me permitís, quiero agregar algo. Por suerte, hemos podido desactivar el centro de aislamiento e internación de COVID en el centro de salud. Así que, bueno, hemos podido recuperar nuestro centro de salud para, bueno, poder empezar a trabajar en consultorios, porque, bueno, como todos saben, estamos asignados acá con tres consultorios para todos los especialistas, así que hemos vuelto, tenemos odontología. ¿Esto es donde funciona el CAPS, el centro de atención primario? Digo, digo, para que la gente se identifique, es la estructura más nueva de la edilicia. Sí, más nueva es... Bueno, la más nueva es la sala de internación. Sí, es la que estaba en la esquina, la que históricamente ha sido, en los últimos años, donde, como dijiste, atención primaria, o sea, consultorios. Muy bien, así que allí se ha vuelto todo con normalidad. Exactamente, en el hospital solamente permanecen lo que es el vacunatorio corriente, o sea, para el calendario de vacunación, rehabilitación, laboratorio, radiología, el resto funcionan en el centro de salud. Muy bien, y la sala de internación que se inauguró hace pocas semanas, ¿se está utilizando ya? Sí, sí, por supuesto, está a full. La demanda toda se cubre acá, así que, bueno, estamos esperando, ya han venido de obras públicas para arreglar el centro de salud y también para ver qué hacemos con el edificio, con nuestro viejo y querido edificio de internación que está bastante deteriorado y, bueno... ¿Eso está sin uso ahora? Está sin uso, estábamos viendo de hacer un área de internación para COVID exclusiva, pero, bueno, tenemos algún inconveniente de las estructuras y de cómo mejoramos un poco esas instalaciones.